Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, mi nombre es Hugo López y en el vídeo de hoy te voy a enseñar una pequeña estrategia para aumentar el alcance de tus publicaciones en Instagram a través de Instagram Stories. La estrategia que te voy a enseñar hoy es una estrategia que llevo ya utilizando bastante tiempo y que me ha dado muy buenos resultados. Una de sus principales ventajas es que es súper sencilla de implementar, así que desde hoy mismo podrás probarla. Y nada, antes de empezar con la chicha del vídeo, recordarte que si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte a mi canal que me seguirás ayudando a generar este tipo de contenidos. Y nada, dicho esto, vamos al ordenador y empezamos con la estrategia. El primer paso va a ser una publicación en Instagram Stories que el objetivo de ella va a ser crear hype, crear como expectación alrededor del contenido que tienes pensado subir al día siguiente. Entonces, este Instagram Stories se va a subir un día antes de hacer la publicación en tu perfil de Instagram. ¿Cómo se crea hype? Pues puedes mostrar parte de la información de ese contenido, puedes realizar alguna encuesta para dar pistas sobre ese contenido nuevo que vas a subir, puedes hacer preguntas. O sea, la idea es crear a través de este Instagram Stories expectación, ¿vale? Entonces ya tenemos el primero y nos vamos al segundo. Dos, tres horas antes lo que hacemos es crear hype de nuevo. Anunciamos que va a haber un contenido y que hay que estar atento para... O sea, que esa persona tiene que estar atenta para no perderse ese contenido. Aquí, en estos dos pasos, podemos jugar con una cosa, que es pedir a la gente que active la notificación de cuando subes un nuevo contenido, ¿vale? Y esto lo puedes hacer a lo mejor capturando tu pantalla, o sea, haciendo una grabación de pantalla de tu móvil y haciendo los pasos que tiene que hacer el usuario para recibir una notificación cuando se suba ese contenido, tu contenido, y no perdérselo, ¿vale? Entonces es una cosa que puedes combinar en estos dos pasos. Luego ya por último, o sea, en tercer lugar, tendríamos la publicación. O sea, tú subes el contenido que tenías pensado publicar a tu perfil. Y por último, tenemos otro Instagram Stories que lo que vamos a hacer es insertar la publicación, que eso se puede hacer ya desde hace un tiempo, lo permite Instagram. Insertamos nuestro contenido en Instagram Stories y hacemos un call to action. Podemos incitar a que dejen un comentario, a que miren el contenido, a que den su opinión, a que lo compartan con un amigo. ¿Y cuándo hacemos esto? Pues 20 o 30 minutos después o incluso una hora después de haber realizado la publicación, ¿vale? Esa publicación ya tendrá un alcance orgánico determinado, pero nosotros lo que vamos a hacer, y es el objetivo de esta estrategia, es aumentar ese alcance orgánico a través de Instagram Stories. Para que entiendas esta estrategia, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imagínate que eres una agencia de viajes. Entonces, en nuestro primer Instagram Stories, para crear hype, un día antes de realizar nuestra publicación, vamos a hacer una encuesta. ¿Te gustaría que tu próximo viaje fuera a Bali? Y ponemos, mañana sabrás cómo conseguirlo. Ponemos una encuesta para que la gente interactúe con nuestro Instagram Stories y además añadimos la coletilla de mañana sabrás cómo conseguirlo, que eso crea expectación, ¿no? Entonces, este lo haríamos un día antes de realizar la publicación. Al día siguiente, subimos otro Instagram Stories, dos, tres horas antes de realizar la publicación final y ponemos una foto impresionante de Bali y ponemos, ¿te gustaría estar aquí ahora mismo? Un poco para crear ese sentimiento de, pues no sé, de inmediatez y de ganas de estar en un sitio espectacular, ¿no? Y ponemos, estate atento a nuestro perfil porque habrá una sorpresa próximamente. Realizamos la publicación, que en este caso es un concurso para un viaje a Bali para dos personas, ¿vale? Entonces, como veis, lo que hemos hecho es crear una expectación previa para que nuestra publicación, que en este caso es un concurso para un sorteo, digamos, tenga como más resonancia, ¿no? Tenga mucha más aceptación porque hemos creado ese hype y ese aura de expectación alrededor de nuestra publicación, ¿no? Pero esto no acaba aquí. Luego, 20-30 minutos después o incluso una hora, como he comentado anteriormente, subimos un Instagram Stories donde insertamos la publicación y ponemos un call to action. En plan, ¿quieres ganar un viaje a Bali para dos personas? Ve a esta foto porque puedes conseguirlo, ¿vale? Es un poco como incitar al usuario a la acción una vez ya hemos subido nuestro contenido. Y luego ya por último te voy a enseñar una publicación, no sé en qué momento estarás viendo este vídeo, pero es una funcionalidad que va a insertar Instagram, va a introducir Instagram próximamente y es la posibilidad de introducir cuentas regresivas como sticker en nuestro Instagram Stories. Entonces, cuando esta funcionalidad esté activa, que va a ser muy pronto, podremos, como os podéis imaginar, jugar con el hype y poner una cuenta atrás a la hora de publicar un determinado contenido. Imaginaos que dentro de tres horas vamos a subir un contenido con un sorteo, ¿vale? Volvemos un poco al ejemplo de la agencia de viajes. Pues podemos poner una cuenta atrás donde el usuario ve que quedan tres horas para que se suba ese contenido. Entonces, esto es una funcionalidad muy interesante de cara a crear hype en el usuario. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido útil la estrategia que te he enseñado. Y como he dicho al principio del vídeo, es una estrategia que es muy fácil de implementar. Así que lo que te recomiendo es que la pruebes por ti mismo y veas si te genera resultados. Para acabar este vídeo me gustaría que dejaras un comentario abajo con esas estrategias que te sirven a ti para aumentar el alcance orgánico de tus publicaciones en Instagram. Y nada, si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita que me harás muy feliz. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!